Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuidando Tus Juguetes. Yo soy Avita y yo sé que ustedes quieren saber el día de hoy qué vamos a limpiar y pues tengo a esta hermosa niña que me regaló Beto Coleccionista y yo le prometí que la iba a arreglar y la iba a dejar chula y preciosa con todo el potencial que tiene. Así que, ¿qué les parece si ustedes y yo vamos a limpiar a esta hermosa niña a ver cómo nos queda? Así que no se vayan porque comenzamos. Pues ya tenemos a esta hermosa niña aquí y lo que vamos a hacer es prepararla. Como pueden ver, en la parte de atrás desgraciadamente le pusieron grapas que vamos a quitarles y eso provocó que el vestido se manchara con óxido. Entonces vamos a quitarle todo esto, vamos a quitarle toda la ropa para dejarla lista. Ya la tenemos aquí lista perfectamente bien. Como pueden ver está bastante sucia, tiene bastante cosas. Vamos a empezar por lavar el cuerpo, en este caso como trae este como pivote para que sonara, me imagino. Si yo la sumerjo en el agua, se puede llenar todo el interior de agua y no queremos eso porque está en bastantes buenas condiciones. Entonces lo que vamos a hacer es lo que yo llamo un lavado en seco. Vamos a hacer una preparación aparte, en esta parte de aquí, en donde vamos a usar tantita agua y después de eso vamos a poner un poquititito de cloro. Sí, muy poquitito de cloro. Este cloro es un cloro, se llama Cloralex Mascotas y está combinado, no es cloro puro, está combinado con un detergente. Vamos a echar también esto que es jabón para trastes, en este caso es de la marca Pinol y se llama Eficaz. Es uno que me ha funcionado bastante bien, vamos a echarlo aquí. Posteriormente lo que vamos a hacer es revolver con un cepillito. Recuerden que también deben de tener a la mano un trapo que ya hayan probado, que no mancha, que no despinta. Y en este caso vamos a utilizar también estas que son como unas toallas para lavar el cuerpo, que si se fijan no son muy duras, entonces he probado que no rayan los plásticos. Como en este caso. Muy bien, entonces vamos a comenzar a tallar por partes siempre. Dividan la muñeca en partes, vamos a tallar primero un brazo, luego el torso, otro brazo, otra pierna, para que podamos sacar perfectamente bien las manchas. Acuérdense siempre tallar en un pequeño pedazo para ver cómo reacciona el material con los químicos o las cosas que estamos utilizando. En este caso me parece que está reaccionando bastante bien, lo cual me gusta bastante el resultado. Entonces vamos a continuar lavando. ¡Suscríbete al canal! Recuerden que el trapo que utilizan tienen que haberlo revisado o ya probado. que no despinte porque a veces cuando hacemos esto se quedan las marcas. Esta niña trae algunas marcas ya de... de diferentes. Por ejemplo, aquí se quedó la marca de las grapas. Si se fijan un poco del color del óxido, en esta parte de aquí. Ya son cosas que son más complicadas de quitar, pero en general quedó bastante bien. Ahora vamos con lo más complicado que es la cara. Y aquí sí vamos a ir probando. En una pequeña parte vamos a probar porque no me gustaría que esto se trajera el maquillaje que trae o la pintura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a probar en un pequeño... en la ceja, por ejemplo. ¿Ok? Y una vez viendo que no se trae por completo la pintura original que trae, entonces procedemos, pero siempre con mucha cautela, con cuidado, sin tallar mucho en las partes donde hay pintura. Es notable la diferencia entre lo que está limpio y lo que no. Ahí podemos verla. Tiene algunas pruebas de pintura aquí, algunas cosas que se ve que se chorreó de esto de acá. Esto, probablemente, si quisiera yo sacar la mancha, lastimaría más el plástico de lo bien que está, así que yo preferiría dejarle la mancha como está. En realidad no me afecta mucho. Es una pieza muy, muy bonita. Y si se fijan, va saliendo bastante bien. Me está gustando bastante, bastante el resultado. Aquí se ve que hay partes en donde ya, como es muy poroso el plástico, pues ha entrado la parte sucia. Que no sabemos cuánto tiempo ya tiene ahí. Ya no quiero seguir frotando ni tallando para que no vaya a salir el maquillaje de aquí. Quedó bastante bien hasta esta parte. Me parece excelente. Y ahora vamos a trabajar con el pelo. Y para esto vamos a necesitar agua. Y vamos a utilizar este que es jabón para ropa. Y vamos a usar este que es suavizante de telas. ¿Por qué jabón para ropa y suavizante de telas? Porque al final de cuentas esto es un textil. Con esto se hidratan y se regenera. No voy a sumergir la cabeza por completo porque no quiero que le entre agua en su totalidad. Solo vamos a mojarla con el fin de quitarle todo lo sucio que tiene. O que pudiera tener. Una vez que la tenemos ahí vamos a tomar el detergente para ropa. Vamos a ir probando poco a poco para ver qué tan sucia está. Y tallamos. Siempre el cabello de las muñecas no se talla así porque todo lo que haríamos sería anudarlo siempre se talla igual que el de las mujeres. Así. Aquí me gustaría tapar esto que les decía de aquí que no quiero que le entre agua. Me gustaría taparlo con esto. Con este trapo precisamente para evitar que entre agua en esta parte. y si está saliendo un poco sucia el agua seguiremos enjuagando hasta que salga completamente el jabón. Una vez que haya salido todo el jabón y que veamos que ya no sale más lo que vamos a hacer es ponerle enjuague que este es suavizante de telas en el cabello. Hecho esto, lo escurrimos, la retiramos y lo que vamos a hacer es envolverla de este modo con el trapito que tengamos o con una toalla para que el cabello se vaya secando. vamos a hacerla a un lado ahorita para dejar que se seque un poco el cabello. Vamos a probar un poco con la ropa. Vamos a mojarla y vamos a poner detergente para ropa con el fin de sacarle lo más que podamos de sucio para dejarla para dejarla con todos sus elementos originales el vestido original que traía. Fíjense que no lo estoy tallando así ni haciendo bolita porque entonces maltratamos a las telas estas manchas son bien complicadas de salir lamentablemente pues la engraparon y seguramente cayó agua o algo parecido o la humedad y entonces se manchó con óxido y esto, hijo, le va a costar mucho trabajo. Lo que me gusta es que está en la parte de atrás así que no necesito taparlo mucho porque no se va a ver mucho cuando la la ponga en mi vitrina. vamos a cambiar el agua para ponerle el suavizante ahora ya tenemos esto y lo único que nos quedaría sería ponerle un poco de el suavizante de telas con la finalidad de que pues la tela quede mucho mejor más hidratada no nos quede tan tan sucia solo es un toquecito con cuidado para no marcarla vamos a dejar esto extendido en la parte de atrás y vamos a seguir con la muñeca ¿con qué? vamos a peinarla ya está un poco seca menos húmeda ¿y con qué la vamos a cepillar? con esta esta es una carda que es la misma que se utilizan para las mascotas ya sean para los perros o para los gatos y fíjense bien vamos a escarmenarla si se fijan a esta le está saliendo bastante pelo porque pues obviamente recuerden que estas muñecas no eran muñecas de mucha calidad eran las muñecas bootleg de aquella época entonces lo que vamos a hacer es irle dando forma al peinado ahorita que está aún húmeda por ejemplo aquí lo que queremos es tapar todos estos huecos para que de esta forma se vaya secando yo quiero el pelo un poco hacia adelante en esta parte de aquí o sea a lo mejor hasta un poco de copete no sabemos cómo venía originalmente probablemente haya venido un poco así siempre van a perder un poco de pelo pero vamos a procurar que sea lo menos cantidad posible si se fijan y ahí le vamos dando forma como queremos que se vea porque es importante que seque de este modo para que no nos quede ni apelmazado ni de ninguna otra forma aquí seguimos sacando un poco de humedad si se fijan aquí tenía marcas de que el pelo debería de haber ido más abajo eso es lo interesante de estos juguetes o de estas muñecas que las hacen únicas pues me parece que para mí ya quedó ahí esa es la forma en la que a mí me gustaría que se viera ya no tenemos el pelo de acá atrás apelmazado nada más es irle dando forma terminamos de secar lo que pudiera estar húmedo y qué vamos a hacer con esto de aquí a mí me gusta emparejarlo todos estos sobrantes no me gusta que se queden así lo que vamos a hacer es cortar esos excedentes para que no se vean tan desaleñados y sería todo con eso quedamos súper bien ya nos quedó muy limpia nos quedó el cabello bastante bien lo único que nos queda es vestirla para ver qué tal luce pues aquí ya está esta niña vestida con con su vestidito fue lo más que pudimos hacer poner tallamos perfectamente bien esta parte de aquí vean que la cara quedó muy muy bien el cabello quedó bastante bien estoy muy contenta con el resultado realmente es una muñeca hermosa hermosa este son de estos bootleg que ya no se encuentran no sabemos de qué año sea pero vean vean el plástico que no se ve muy reciente es suave la verdad es que me agradaban mucho los resultados hay cosas como estas que es preferible a veces en vez de echar a perder la pieza dejarlo tal y como lo encontraron y pues bueno chicos esto fue el resultado del día de hoy espero que les haya gustado que les haya servido y como siempre muchas gracias a Beto coleccionista por haberme regalado esta pieza yo prometí limpiarla en el programa aquí está y si ustedes practican esto que vimos el día de hoy no duden en dejarnoslo en los comentarios que nosotros somos muy felices leyendo cómo experimentan si tienen un tip mejor o algún tip nuevo que podamos utilizar pónganlo también ahí para que nosotros podamos hacer en futuros programas experimentar con esos tips que ustedes nos dan pues esto ha sido todo el día de hoy esto es cuidando tus juguetes yo soy Avita y gracias por estar con nosotros nos vemos hasta la próxima bye bye chau 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 ¡Suscríbete!